Me ves ignorante y salvaje y conoces mil lugares, quizás tengas razón porque si es así, soy salvaje para ti, no puedes abrir más tu corazón Te crees que es todo tuyo lo que pisas, te adueñas de la tierra que tú ves Mas cada árbol, roca y criatura tiene vida, tiene alma, es un ser Parece que no existen más personas que aquellas que son igual que tú Si sigues las pisadas de un extraño, verás cosas que jamás soñaste ¿Has oído el lobo aullarle a la luna azul o has visto a un dulce sonreír? ¿Has cantado con la voz de las montañas y colores en el viento descubrí? Y colores en el viento descubrí Corramos por las sendas de los bosques, probemos de los frutos su sabor Descubre la riqueza a tu alcance, sin pensar un instante en su valor Los ríos y la lluvia, mis hermanos, amigos somos todos, ya lo ves Estamos entre todos muy unidos, en un ciclo sin final que te mueres Cuán alto el árbol crecerá, si lo cortas hoy nunca lo sabrás Y no irás al lobo aullarle a la luna azul No importa el color de nuestra piel Y uniremos nuestra voz con las montañas Y colores en el viento descubrí Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti Sin colores en el viento descubrí 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 Sin colores en el viento descubrí